¿Qué tal amigos y amigas de Diario Extra? Nos encontramos en la intersección de las calles Vizcaya y Valladolid en el centro norte de la capital, sector La Floresta y atrás mío tengo una casa patrimonial abandonada en la que vamos a hacer una investigación paranormal. Junto a nosotros nos acompaña Ricardo Mera quien es un investigador de estos temas y nos va a ayudar a reconocer qué entidades o qué energías guarda esta casa patrimonial. Acompáñenos. Acompáñenos. Bueno Ricardo, luego de haber hecho ciertos análisis aquí y cierta investigación, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con presencias elementales, que es difícil y raro encontrar en la ciudad, pero pasa en casas abandonadas, con jardines, ciertos bosques o parques, te encuentras ya no sólo con casas abandonadas que tienen fantasmas humanos, digamos, o espectros, que son como residuos, sino como presencias elementales que son muy conocidas hoy en la New Age, en la magia, que se hacen rituales, por ejemplo, con duendes o se tienen duendes para traer prosperidad, pero que en realidad son seres que se asocian con la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza y que por eso muchas veces no nos quieren tanto a los seres humanos. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esta casa que es patrimonial? ¿Se puede decir que está cargada energéticamente positiva o negativa? ¿Cómo se puede interpretar eso? Es negativa, en el sentido, no porque los elementales sean negativos o malignos, sino porque, ya te digo, no nos quieren tanto a los humanos porque los humanos queman bosques, destruyen la naturaleza, entonces siempre buscan alejarse, recluirse en sus sitios dentro de la ciudad, digamos, donde hay árboles de cierto tipo, rocas, cristales y cosas así. Entonces, no es ni negativa ni positiva si es que nadie se acercara, pero tiende a ser negativa por la reacción que puede tener. Hicimos una acción con la ouija, ¿qué resultados obtuvimos de eso? Bueno, primero se confirma que el sitio es diferente porque tiene una presencia que ya en la sensación misma de percibir, de intuir, ya no es algo normal, es algo que te repele, que te dice como que no te acerques tanto. La ouija nos confirma diciéndonos que es un duende, un elemental, o sea un elemental de naturaleza, elemento tierra, que vive en uno de los árboles del sitio. Ahora, esta casa al ser abandonada quizás puede ser ocupada a veces por extraños, ¿qué implicaría eso de que personas intenten hacer cosas adentro que a veces uno desconoce? Bueno, el mismo sitio, todo el sector, ¿no? En el mismo sector se practican, por ejemplo, ceremonias con plantas de poder, ceremonias chamánicas, y eso atrae elementales. Entonces, muchas personas a veces no les envían de regreso a sus bosques, a sus montañas, y ellos tienen que buscar un sitio donde recluirse, y por eso se quedan aquí. El hecho de que gente entre, te puede decir dos cosas, ¿no? Una, que la entidad que está en la casa les deja entrar, por algún motivo, ya sea para manipularles, obtener energía, o simplemente observarles, ¿no? Y el otro también puede ser porque, aparte de este elemental, quizás en la noche, sea más probable, existen ya otro tipo de cosas como fantasmas, espectros que por estar en la mañana no les percibimos. Pero eso se relaciona, porque lo uno atrae lo otro, ¿no? No sé si tú has visto, por ejemplo, que en los sitios donde hay mucha gente en situación de calle, casi siempre hay casas abandonadas donde se ven fantasmas, espectros, es porque los fantasmas atraen muchas veces a esa gente dentro de sus sitios, ¿no? ¡Suscríbete al canal!